El Alfa es un lambón, dice 659. Esto No Se Sabe Dónde Vaya a Samaral. Bajaron los combustibles, menos el gas natural. Esto No Se Sabe Dónde Vaya a Samaral. Una película, la familia Rosario va a filmar. Esto No Se Sabe Dónde Vaya. La gran estafa seguro se llamará. Esto No Se Sabe Dónde Vaya a Samaral. A los 42, Alicia Machado se va a encuerar. Esta No Se Sabe Dónde Vaya a Samaral. San Cristóbal 24 horas. Van a ser reales. Esto no se sabe donde vayas a parar. El lunes a los profesores computadoras entregarán. Esto no se sabe donde vayas a parar. Y el martes segurito la van a empeñar. Yo soy Gerardo Gando, Jay on the mask. Señores, es que aunque la clase es... Exclusivo para el show del mediodía. Dice el boli que el PLB banda le tiene que dar. Esto no se sabe donde vayas a parar. Torito, 85 millones nada más. Esto no se sabe donde vayas a parar. Mozart anuncia concierto virtual. Esto no se sabe donde vayas a parar. Ahorita los lapicitas le tumban el Wi-Fi. Esto no se sabe donde vayas a parar. Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe donde vayas a parar. Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe donde vayas a parar. Batman tiene COVID, la película no va. Esto no se sabe donde vayas a parar. Las peletas de 2000 van a poner a circular. Esto no se sabe donde vayas a parar. Se disfrazó de policía pa' su amigo soltar. Esto no se sabe donde vayas a parar. La ruana destruye rojo que nos pueden retirar. Ja, ja, ja. Yo soy Gerardo Gando, J on the mask, y ese romo, ¿por qué había que destruirlo? Es que ustedes creen que uno no bebe, mmm, mmm, malgarita, diez millones nada más. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Evitaron que las pulgas vuelvan a instalar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto que le queda al chef Leandro, la jipeta la embargan. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Pero esto lo violaron y la poli no hizo nada. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe dónde vayas a parar. En América vieron en cuero al capitán. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Por AFP Santiago salió a protestar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Otra vez el comité se volvió a juntar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. El PLD ha hecho de todo, nada más le falta un OnlyFans. Yo soy Gerardo Gando, J on the mask. ¿Tú te imaginas un OnlyFans de Lidio Cadet con el titro amarillo? 60 millones de lo verdes, Abinales, mi papá. Se jartoca el dv, se va a divorciar. Vendedores de la Pulga vuelven a protestar. Ana Carolina come vidrio, ya no te dirán. Esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe, esto no se sabe Esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe, esto no se sabe Esto no se sabe dónde vayas a parar Que el alfa se quedó por gasolina, eso no es na' Esto no se sabe dónde vayas a parar Pandemia quita trabajo a transexual Esto no se sabe dónde vayas a parar Dice el burkel que el PRM debe mejorar Esto no se sabe dónde vayas a parar Si tu marido se murió, yo te lo puedo enterrar Yo soy Tioran Locando J, ¿dónde más? El marido está muerto Pero la viuda está muy viva Lío por bandera gay en el Palacio Nacional Esto no se sabe dónde vayas a parar Al caso Odebrecht se quitó Miriam Germán Esto no se sabe dónde vayas a parar Zapé te demandará a la hermana de Young Alain Esto no se sabe dónde vayas a parar Se jodió Tito en USA, Donald Trump lo va a quitar Esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe, esto no se sabe Esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe, esto no se sabe Esto no se sabe dónde vayas a parar Ahora es con Freni Calvo que Nancy Medrano va a pelear Esto no se sabe dónde vayas a parar Donald Trump niega acusación sexual Esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe dónde vayas a parar Dice Fefita que cumplió 77 nada más Esto no se sabe dónde vayas a parar Ya usted tenía dos inversores, seis baterías, cuatro plantas y un contrato en Punta Catalina Opinión de Sergio Vargas Opinión de Sergio Vargas se ha hecho viral Esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe dónde vayas a parar En persecución a Jenny Berenice nombra Esto no se sabe dónde vayas a parar Nancy Medrano puso en su puesto a Franklin Mirabal Yo se quedé dialogando Hey, on the mask Pero Franklin Mirabal No hace 15 días que pasaste vergüenza con tu ex esposa Ahora está pasando vergüenza con una que no es tu esposa Es que tú estás acumulando sin vergüenza puntos 10 dólares para ver a Omega en un live Esto no se sabe dónde vayas a parar No más toque de queda, dice Guazo Brazo Bank Esto no se sabe dónde vayas a parar La fórmula de los impuestos y tú aplicarás Esto no se sabe dónde vayas a parar Dice Alfa que no lo llamen, que entrevista no darás Esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe dónde vayas a parar En el 2024 Danilo regresará Esto no se sabe dónde vayas a parar A Vinader con Manuel Estrella fue a cenar. Esto no se sabe donde vayas a parar. Que con Alofoque va a trabajar el pacha. Esto no se sabe donde vayas a parar. Ay, ¿qué dice del país? Esto nadie lo va a aguantar. Yo soy Gérald O'Gando, J on the mask. Pero si no aguantábamos al pacha estando en Nueva York. Aquí nos va a volver loco, me quiero morir. Ay, yo mío, qué rico, yo mío. Mmm, Margarita, 10 millones nada más. Esto no se sabe donde vayas a parar. Evitaron que la pulga vuelvan a instalar. Esto no se sabe donde vayas a parar. En toque de queda el chef Leandro, la jipeta, la embargan. Esto no se sabe donde vayas a parar. Pero esto lo violaron y la poli no hizo nada. Esto no se sabe donde vayas a parar. Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe donde vayas a parar. Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe donde vayas a parar. En América vieron en cuero al capitán. Esto no se sabe donde vayas a parar. Por AFP Santiago salió a protestar. Esto no se sabe donde vayas a parar. Otra vez el comité se volvió a juntar Esto no se sabe donde vaya a sacar El PLD ha hecho de todo, nada más le falta un OnlyFans Yo soy Gerardo Gando, J on the mask Tú te imaginas un OnlyFans de Lidio Cadet con el hitro amarillo Lío por bandera gay en el Palacio Nacional Esto no se sabe donde vaya a sacar Al caso Odebrecht se quitó Miriam Germán Esto no se sabe donde vaya a sacar Zapete demandará a la hermana de Young Alain Esto no se sabe donde vaya a sacar Se jodió el tito en Musa, Donald Trump lo va a quitar Esto no se sabe donde vaya a zaparar Esto no se sabe, esto no se sabe Esto no se sabe donde vaya a zaparar Esto no se sabe, esto no se sabe Esto no se sabe donde vaya a zaparar Ahora es con Freni Calvo que Nancy Medrano va a pelear Esto no se sabe donde vaya a zaparar Donald Trump niega acusación sexual Esto no se sabe donde vaya a zaparar Dice Fefita que cumplió 77 nada más Esto no se sabe donde vaya a zaparar Vamos a sumar, ¿cuántos son del Arca de Noé pa' acá? Yo soy Gerardo Gando, J Ponte más Vieja Fefa, vamos a hacer más serio Que usted sabe que cuando Dios dijo Hágase la luz Ya usted tenía dos inversores Seis baterías Cuatro plantas Y un contrato en Punta Catalina Opinión de Sergio Vargas Se ha hecho viral Esto no se sabe donde vaya a zaparar Entonces en dos del quebrado Fue lo encontrado Esto no se sabe donde vaya a zaparar Otra vez contra Chimbala se querellán Esto no se sabe donde vaya a zaparar Esto no se sabe, esto no se sabe donde vaya a zaparar Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe donde vaya a zaparar Ay, pero Nati Natacha, abusadora, criminal Esto no se sabe donde vaya a zaparar Mulo va preso por toque de queda violada Esto no se sabe donde vaya a zaparar En persecución a Jenny Berenice nombrada Esto no se sabe donde vaya a zaparar Nancy Medrano puso en su puesto a Franklin Mirabal Yo sentí era logrando Hey, on the mask Pero Franklin Mirabal No hace 15 días que pasaste vergüenza con tu ex esposa Ahora está pasando vergüenza con una que no es tu esposa Es que tú estás acumulando sin vergüenza puntos 70 millones de los verdes a finales en mi papá Esto no se sabe donde vaya a zaparar Se hartoca el DVD, se va a divorciar Esto no se sabe donde vaya a zapararar Vendedores de las pulgas vuelven a protestar Esto no se sabe donde vaya a zapararar Ana Carolina come vidrio, ya no te dirán Esto no se sabe donde vaya a zapararar Esto no se sabe, esto no se sabe Esto no se sabe donde vaya a zaparar Que el alfa se quedó por gasolina, eso no es nada Esto no se sabe donde vaya a zapararar Pandemia quita trabajo a transexual Esto no se sabe donde vaya a zaparar Dice el volcker que el PRM debe mejorar Esto no se sabe donde vaya a zapararar Si tu marido se murió yo te lo puedo enterrar Jajajajay, yo soy Tiorano Gando, Jay, ¿dónde más? El mario está muerto, pero la viuda está muy viva. 10 dólares para ver a Omega en un live. Esto no se sabe dónde vayas a parar. No más toque de queda, dice Guazo, brazo, van. Esto no se sabe dónde vayas a parar. La fórmula de los impuestos, y tú aplicarás. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Dice Alfa que no lo llamen, que entrevista no dará. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe dónde vayas a parar. En el 2024, Danilo regresará. Esto no se sabe dónde vayas a parar. A Binader con Manuel Estrella fue a cenar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Que con Alofoque va a trabajar el pacha. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Ay, ¿qué hice del país? Esto nadie lo va a aguantar. Jajajaja, yo soy Jeralo Gando, Jay, on the mask. Pero si no aguanta, vamos al pacha. Estando en Nueva York, aquí nos va a volver loco. Me quiero morir. Ay, yo mío, qué rico yo mío. Y yo mío. Estoy mirando loco.